Hola que tal, bienvenidos a mi canal, hoy les enseñaré a hacer algo sencillo, como decorar una caja donde vienen empacados los zapatos si bien es cierto que cuanto más tiempo pases con tu pareja, eso quiere decir que el amor es sólido pero no dejes que la rutina se apodere de tu noviazgo, hazle un detalle y no dejes pasar una fecha tan especial que seguro alegrará el día a tu pareja, espero que les guste, ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a tomar una caja donde vienen empacados los zapatos y la vamos a forrar con cartulina del color que desees, en este caso es cartulina roja, nos quedaría así vas a hacer lo mismo, vas a forrar acá en esta parte interior este lado lo voy a forrar con cartulina blanca vas a imprimir una imagen en google de una pareja y la vas a recortar por todo el extremo ahora vamos a tomar la cartulina blanca y vamos a copiar un mensaje estar contigo es una bendición te amo voy a delinear la letra o la frase para que se vea más y voy a dibujar estos corazones para decorar, esto es opcional y estos puntos nos quedaría así acá en este extremo voy a copiar amor también puedes copiar el nombre de tu pareja si deseas ahora acá en la parte superior vamos a pegar un papel azul goma eva brillante o de textura con murano un papel verde ya tú miras de qué tamaño los cortas y la imagen con un marcador verde voy a delinear esta parte y voy a decorar para que quede mejor recorte unos corazones en papel rojo y los pegue en estos lados con marcador negro los delineé para decorarlos y hice punticos en estos extremos en la parte superior vas a copiar un mensaje en este caso tú y yo juntos de eso están hechos los buenos momentos vas a cortar pequeños rectángulos y lo vas a cortar en forma de flecha en cada uno vas a copiar mensajes lo que sabes que es muy importante en mi vida tenerte a ti es tenerlo todo todo es perfecto cuando estoy contigo te amo cada día más amo todo lo que ha pasado entre nosotros si decoras con corazoncitos vas a coger una flecha más grandecita y vas a copiar los meses que estás cumpliendo vamos a pegarlos así fotos y las flechitas con los mensajes acá en esta parte lo que hice fue hacer siluetas de corazones para decorar un poco más y la letra la delineé igual hice acá ahora vamos a coger un cartón de esta misma medida y la vamos a forrar con papel rojo vamos a tomar una foto y la vamos a pegar acá como están viendo pegué corazones y delineé con marcador negro en esta parte igual hice siluetas decoré para que quede más bonita la cajita esto es opcional si lo desean hacer nos quedaría así esto lo hice en toda la caja en estos extremos y en los lados vas a tomar papel seda y lo vas a arrugar así lo vas a jalar así esto sería para hacer o cortar papel seda estaría acá adentro para luego colocar el contenido ahora lo que vamos a hacer es ubicar el contenido que pueden ser chocolates o el obsequio que desees hemos terminado si te gustó compártelo con tus amigos en tus redes sociales que la verdad me ayudaría muchísimo regálame un like y si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas hasta la próxima chau 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 chau